Vamos al comentario que cada martes nos ofrece Juan Jaime Sánchez Mesa, analista político. Buenas tardes. Algunos periodistas han criticado la forma en que el reportero Jorge Ramos encargó el día de ayer al presidente López Obrador al cuestionar el resultado de la política de abrazos, no balazos, que a mi juicio no es ninguna política, sino una ocurrencia más. Puede ser que tengan razón quienes digan que más que periodismo, lo que hizo el reportero Ramos fue entablar una polémica de tú a tú con el presidente López y que si hubiera diseñado de manera más inteligente sus preguntas, que en muchos casos fueron afirmaciones, hubiera logrado exhibir con mayor contundencia lo que a todas luces es el fracaso del gobierno federal en su lucha contra todo tipo de violencia organizada o desorganizada. Será el sereno, diría el clásico, pero lo que no dejó lugar a dudas es que las preguntas y observaciones de Jorge Ramos y las evasivas y traspíes declarativos del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de México, es decir, el presidente de la República, rompieron el ambiente monótono de las mañaneras más destinadas a escuchar lo que a su gusto y conveniencia quiere decir el presidente, que a analizar los graves problemas de México. Dejaron ver que lejos de ser la estrella que marca el tono con el micrófono, el presidente carece en absoluto de habilidades para sortear las preguntas que salen fuera de las aburridas y descafeinadas interrogantes de los pseudo reporteros que ahí se concentran cada mañana. Muchas gracias.